El subteniente de Carabineros, Eduardo Cubillos, de la 5ª Comisaría de Puerto Montt, rescató a un pudú que estaba atrapado en un alcantarillado de aproximadamente 30 metros de longitud, en plena ruta 5 Sur. Según detalló Carabineros, un conductor que circulaba por la ruta llamó a personal policial para dar aviso de la situación, a quien el pequeño ciervo se le cruzó en la carretera y al intentar esconderse, ingresó al alcantarillado en donde quedó atrapado. Al concurrir al lugar, el subteniente ingresó al desagüe para rescatar al pudú, que se encontraba evidentemente asustado, pero sin lesiones y en buenas condiciones. Seguimos un comunicado radial de la central de comunicaciones 5, la cual nos indicó que en la ruta 5 Sur había un pudú atrapado en una alcantarilla. Una vez que llegamos al lugar, procedimos a verificar la situación, encontrando efectivamente al pudú dentro de la alcantarilla en buenas condiciones. Una vez que procedimos a asegurar el lugar, hicimos ingreso a la alcantarilla para poder rescatar este pudú, el cual se encontraba en buenas condiciones. Posteriormente Carabineros se contactó con el servicio agrícola ganadero para evaluar al pequeño animal, que finalmente fue liberado a su ambiente natural en la misma zona.